¿Buenas a la orden? Salvación Y ese es un norte demasiado largo Acompañamos a Aimee porque hoy es un día muy especial para todos los colombianos Los que verdaderamente sufrimos con la pérdida de un gran periodista Porque aún lo sentimos, porque la impunidad sigue 16 años donde no hay verdad, donde no hay justicia, donde hay mucha impunidad y donde nada ha pasado La fiscalía no ha hecho nada, lo que han hecho los entes de control es tergiversar, es enlodar, es ocultar Es llevar la investigación hacia otros lados, nada ha pasado Bueno, a mí me preocupa un poco que la fiscalía cada año saca alguna noticia nueva Esta vez sacó una nueva declaración de Don Berna, lo de la vinculación del general Santoyo, de otros generales Y me preocupa que la fiscalía nunca haya querido tener una investigación sistemática del caso Sino que de manera de píldoras, cada año saca un hecho nuevo, un hecho nuevo Pero la investigación en su conjunto no avanza frente a máximos responsables Yo creo que el crimen de Jaime Garzón es un crimen de Estado Es un crimen que continúa en la impunidad, es un crimen que todavía no se esclarece Hay muchas pistas de investigación hacia máximos responsables Pero falta mucho por esclarecer En cuatro años ya son 20 años, ¿cierto? Entonces a los 20 años precluye, es decir, ya no siguen investigando Pero cada vez se demuestra más y ahora con esta audiencia que tuvieron con Don Berna allá en Estados Unidos Pudieron ver cómo él dice definitivamente que Narváez está vinculado Que él estaba presente cuando Narváez le dijo a Castaño que tenían que asesinar a Jaime Cómo está vinculado muchos de esos militares y ahora incluso vincula al general Santoyo Que ya él tiene sus antecedentes, que tiene deudas con la justicia Y que ahora, pues peor aún, tiene que responder por todo lo que tuvieron que borrar Para poder borrar, asesinan a los de la terraza, desaparecen pruebas, desaparecen a todas las personas que tuvieron que ver Es muy preocupante porque lo único que quieren es vender otras verdades En un escenario de guerra como el que vivió Jaime Garzón La primera víctima es la verdad Y él lo que hizo fue tomar los micrófonos, crear personajes Y a través de la, pues de toda esa creatividad que él tenía Empezó a criticar el poder Tanto el poder del Estado, como el poder de la mafia Como el poder de la guerrilla, como el poder del paramilitarismo Y lo que hizo fue develar en medio de la mofa, en medio del chiste Muchas verdades de este país Y creo que eso es el legado más importante de Jaime Garzón La necesidad de que se conozca la verdad de todo lo que ha ocurrido en este país Él era un luchador por la paz, era un defensor de la vida Era alguien que con muchísima alegría y con muchísimo optimismo Consideraba que este país tenía que cambiar, tenía que mejorar Para mí Jaime fue la conciencia en Colombia Entonces el mayor legado que ha dejado Jaime La verdad, la esperanza, la justicia Y que tenemos que tomar las ideas y hacerlas O sea, tomar las riendas del país Creo que fue un pedagogo en vida Y después de ella también lo ha sido Lo ha sido para las generaciones de entonces y seguramente futuras Agradeciéndole a Kinorama Agradeciéndole a todos estos jóvenes que hacen colectivos hoy Que se inspiran también en él Que hacen la tarea Que ojalá sigan haciéndola No les dé miedo Sigan haciendo la tarea No importa que piensen los demás No importa la calumnia que uno le llegue Todo lo que haya llegado Cuidarse, claro No dar papaya como se dice vulgarmente Pero sí, definitivamente apostarle a que este país se encuentre Cuál es el camino para ser honestos Para ser correctos Para decir la verdad Yo tenía seis meses cuando lo mataron a él Entonces, pero yo tengo el legado de él Y creo que me va a durar para toda la vida Es un norte demasiado largo Y creo que me va a durar para toda la vida